Virtual Music Darlix Gerardo Seguimos a va y pues son será Hoy me haizamos hasta acá Dame, ay, va, co, importancia Niño, pero me va, y pues A, 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 pe, irá, y me Co, a, pe, nerejeje A, pe, bala, se, yo, pe, va O, a, pe, me, juezeje O, pa, ma, en morecón Ay, por ahí se veo faltar O, íntel ajecaba Ay, me irupí de nivel Tuisabali, mora, eh Pues taño, bella, ay, ju-lo Co, iseisabali, ay, ju-lo Me gustó, be, ba-rever Y allá por mi nañan de cuababeo, y allá por el cuba Ya haña votado en tu batalla yo ahí fue de reír Doy conmigo y ya me he huido, buenísimas personas Haña cumplido y pa' informar, ya me promesa mi mi Música Uye por algo pere y sañan de yo ahí justo y extraño Peis agua cada un año pete y pa' entonces Oye festejado ve, día de los enamorados Ay por bella figura o tallabo y ahoyoteve Música 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 Oye o se repete y con eme, hoy me oyó guajé Eres mola y jure, ya va y cué Reje caja ahora, me va a ser consuelo Se hagas el amor, la reposa Música 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 Etei te reíma roja y saga uu Roja que ahí te reíza ño mi coapa Goje coje berende sereme iju Y ai te te sebe kuduma guareisa pende yiva arice mokuno uu Ope boja en el de venda puza beñan de hoyo mae mañan de Yayue iju ¡Gracias! 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 El día ya no estuve en un barrio de hui Se copa esa jarrupe apuntareí De esa sufría más el destino Amantereí a ganga y con la rovia y maralla Yo hay furire Amantereí a ganga y con la rovia y maralla Amantereí a ganga y con la rovia y maralla Amantereí a ganga y con la rovia y maralla Amantereí a ganga y con la rovia y maralla Música Eta y tere ingo y con la perecuña y porada se muero hará Dena será y juiro, otro será y cuneta y porima eres ambas el amá Eta y tere ingo y con la perecuña y porada se muero hará Música Eta y tere ingo y con la perecuña y porada se muero hará Eta y tere ingo y con la perecuña y porada se muero hará Música 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 Se ve en goja, se enteró esa llaverón y de a porango ya le coja Música 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 El amor se me ocurraba, era todo un engaño Hacia Ico enamorado, te saco un memoria Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Amóme, siete meses hoy apóme, ayúna llamo ante abe, ababe, hui nativei, se la hace cualquier reunión, pe, hui, a, hui, se colasóme, por causa de lluvia. Música Pura jera muarecón, derera mi se yurube, se mohingo va putumbu, pe, se tabuta malicia, ay pisa y será pisa, derera cua genoio hay coveme. Música 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 Más nunca pienses, dulce amor mío Que hay engaño, en mis palabras Arte escondido, ye ye yapú Aunque distante, mi gracielita Me lleve el sino, de ti cariño Y canto la muerte, pombo pirú Adiós raciela, atrás de reina Mujer amada Caguaseña, flor de la selva My number me Si me esperas, con el antaño Una mañana, de la distancia Vende a buscarte, seguir una a mí Charlize Gerardo Más era, voy y palare Yusebeta, nos faltamo Ay, con neres coviana Cepolla de un mamá, prepara pa' Se apilla boingo, la peiza ta' Nere y me insegura, nindende ye ye Apicomba ere, y bota a pensar Antende y cociende la rey Bota va, con nera y cuja de ser ella Naimo, ay, este cojano Ya, voy y se neco, anare Y ma, voy y ya Si ayer no vi, ay, este cojano Animo, ay, este cojano Y grande Suerte, huire, y mo, ay, oro, pilla Eñe, mo, jorú, sentejas Se ha, etan, de be, co, se cura Y me, ya no, ay, este cojano Con todo respeto y mucho cariño Cosemora y Júguele a ofrecer Emo, cumo, puja, se año, amba Se movilo, se guini, moraca La desaproba y coce la rey Y apoba, si ya está ante ante Entero, ma, eh Solo se jae, barato El tiempo, ya no hay este mani Donde eres Charlize Gerardo Ba, eh, ba, eres, ser y mi Ahí comice, tranquilizao Ase a, ve, y a, me dejandé Pe, tranquilidad En po, ad now, ay Puta panuada, justo pe, guamia Ase uno y te wice En la calle, en la escobiana Para que de pan de eres, eres 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 maraba Para que de hoy a botan y orres Mediabetas, eres mi abocue Para que de más de ayer Con ayes, eres eres solveta Tu y sales, eres eres Eres, eres 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 Eres, eres eres Eres, eres eres Eres, eres eres Más eres pico, hay sales, ya pola, andan de gustay, no De aguantay, no pico, más era de ocasionar Y cuá, por anas eres sal, naño, gemo, ay Si este día te ven a ir a oír, se van a soporar Aña, maraca, ni moraca, eh, hacen da igual De última hora, vente, machu, no pillá, por anas Aña, maraca, ni moraca, eh, hacen da igual Si la cereje, con de reña, voy, se nende más da igual Seicuapultata, nereje, huma, aromba, su, inébe, jaeta Ma' ebis aico searecobeta Angajes caro necuno uu Oimea veicu tezaga uu Cada momento deseo puta Ma' ebis un hieroño moiruta Quien sabe el tiempo la neye yu Landeje guio mareco beime Ningun consuelo ma' ebis pepe Sin deboima de puta pepe Angajes caro necuno uu Pero ica tu ara de pensar Ya dejo cuevo pe amota pe Pa' eis e te pa' corriga pe De poré una sofrita Pa' ebis aico searecobeta Dele lluvia moza pe ande Searecobeta amor costante Roja rota me hueca tu Si se oye mena yuro jaicu De poré una sofrita Se conmigo a la calculante Quien sabe el tiempo la neye yu Y pucu el tiempo se daña pura Y marañe que jada Si o pa' eis a la isa mundo Pe yayuna traña y voy A veces yo aí O peico y porá O peiza la vida Así es que mi vida se cambia Buena un abrazo y voy Zendaya pura y aico vea ya Alejo esperanza Tranquilo a vivir A pucabumite Hoy me doy a ña Dele voy a jaisa Searecobeta amor costante Música Música Pa' de ver así, no perdemos, ay, la ñañe de jale De ahí con mi jale, háganle a to' pa' de sena y cu' a mí Ni un mi bo' y se dañe a pura y na' sena y cu' de aire Vete y a perderon, ningo jeco, viajeta, vele Na' me gusta irona, se traba' jo, co' a pe, tente, na' ya, ya Música mi te, se projeción de beja, ere y cua, ja, mua Se po' a ser amo, ya se ma' o pe, se ora' con la y cua De ahí salú pinté, de beja, ere tan de sena y veine, de ahí como hay Música 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 Serás dueña de mi vida, consuelo de mi alma, vengo en busca de una calma, ay, gatuna y payujú Música Pienso siempre en estas horas, si estoy desconsolado, doy un paso hacia tu lado, ese corazón amando tu Música Música Mi guitarra en mi pecho, abrazado estoy rendido, ya me falta un sentido, causando lo que sabéis Música Música Y a la luna y las estrellas, entre las nubes escondidas, y al despertar querida, enteró esa pepa Música Y vos ya estabas soñando, tal vez por otro querido, y yo como un atrevido, ay, huyelo molestar Música Música Considera, niña hermosa, los errores cometidos, a un joven enloquecido, quien andece perdonar Música 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 Tan leca a través del viento, se le come y dura a mí Y el peo y me de topaz es el huir de jajueva Se en laicato y penderera, te salas y peas de ya Si se en debe a curar, no hay ju hasta la muerte Rejezado y se inocente, se leje al mar de jugar Tal vez no quiere hipotar, a su frintera y jupate A llever a muy pajate, que llora ese negar Hace un cosa pensar, nareco iba a ser motivo Hoy viene otro querido, leico a rupir de topaz O sea que en Peñaña, o ya pobre de la liga A llever a muy seguida, reyumareñe cambia Que tarireñaza, y por abajo ahí va, ahí va Seréñata en esta vida, tu eres una y coja no De la pentebo y coña se van a, sin de yares o malares o se japen Coana hoy me nerey cobe, voy a pe, mae be a ser en de ya pura Si en te co co, apena voy a pai, toje caite y doje saga u ma Hoy me no voy a, nemo cunucu banda y suerte y jana ya e cua Da y suerte y jana ya e cua Nerembra, si se nepa algún día, co procedimiento nerey porúa Coi, coi, apenderá y cua, añacar a cua, seis andere A un pingo hoy me baraca tuerte, aparte de tecureja y humida Uno va a puerte pere, coñe mi ba, nepe a jata guireje ya va y cua Nepe a jata guireje ya va y cua Si en da se po, si je pende ni ve, si se ave ingo el primer causante A me este y guinde ve, importan se ande ya rey por un malan de falsedad De a pente bo y coña se van a, antende por a jana remediante O sea, no y me den a ser suerte pa' inte a emante se añe consola 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 Pele y core bucas 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 bucas Pele y core 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 bucas Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar Suavemente, suavemente, a veces suspira a mi Omaero, hui bate, ayer coño extraño y te, se bote suavemente Música Con la mi amor pecero recibida, mi mola patrona, el azúcar y baja en te voy Se botó suave en mí De re gente añe cantaba De re año entero y cotaba Se de cobre y luna en mí De licuere en buen mí Señe hago deseaba Pongo a llevar a pájara Añáboros de tu mí Pepeí, caro, etepea Añáboros de tu mí Añáboros de tu mí Pepeí, caro, etepea Añáboros de tu mí Se pirija, se ajó Añáboros de tu mí Añáboros de tu mí Añáboros de tu mí Añáboros de tu mí Pepeí, caro, etepea Añáboros de tu mí 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 OPRUTAKO SENI VEN PETEI CON SU LOS représentantes LA gives a ya bewa la hupe de las premisas LA QEAR SAYUNMIGive HAVEN TE AICOA Lo que sube a ganar a eva lejo y te va a seguir Y hay cuapama, coreyapoba No me mira ni estás, no me preocupes No me siento más, no me siento más Y hay cuapama, si no me siento Ya no te toque, no te toque Cero que llaman el putú Hoy me va el ojo por andúa Edente ojo más va el cueja Ay, no aguarele, de mandú a lo Cierto o hay tente que en la jere Umi, hoy coba, hoy coagre La oye, eva, le oye, seguí Umi, va a ser, no hay que ir sacarme En el caneón, te me hace huir Ella tende que, por ella poa Amor sincero, por ella Ani, anante, se cambia, seguí Tapu, cuére, temare, emga, su Eñe, ha, aque, toye, embebe Y por avela, escogiaré Hacia, rogale, hume, ay, cojale Es todo pa' mi alma, mera, eh Hoy me va a ero, o por andúa Eres en te ojo, maba y cueja, eh Ay, ma, guarere, me mando a lo Cierto, o hay tente, que na, jere O mi, hoy, coba, hoy, cua, jere La, oye, eva, le, oye, seguí O mi, va a ser, ve, no hay que ir, sacame De carne, oh, donde más se vi Charlie, Gerardo, y la misma de siempre Que costumbre en Nueva y Mareje Yace de la vida Ya peca y tereí, ma, huida, mi, juma, guarere Ajendo se leñe, eh Ajese se le presencia Eres con mi, la paciencia A mí, si mi, anda, se leñe Ay, guaya, pegose, no faltará otro cariño Baja e inteco lo mismo Ella, ay, ju, guarere Y alguien tendere, eh Aña, costumbre, ay, espema Aseverá, ya, beima La otro se moñe, eh Roja y ju, veré, donde Ninguno y gusto, otro laje Ase, ayer, poco, ah, mandé Levanté a renducer A un peor es recocer Año, miente, la vergüenza Año, miente, la vergüenza Año, miente, la vergüenza Año, miente, la vergüenza Tarze, mojose y comer En mi amor A millones de dólares Años, les gustaron Años, cuando los conden ya Años, cuando los condenan Y akan el doctor Si abuelo cursor No sé a merecer Aunque se va a cuenma y ñepu y lume Pero llegas a más, han acerido Si con seis aguaren a procedimiento Ya oí cojan más, haces hoy Si ya hay por la voz mantengo coja Y aguí cojero, ya y comor a ver Por que vale ese año y tranquiliza Si nace y salgo ahí donde le merece Carumbaje bomba, voy a mi beiba Se taroba y te van de deja pensar Habla perua pepe y sa Y cobe banda y ca tu mi beiba Ajar oje y sa Carumbaje bomba, voy a mi beiba Se taroba y te van de deja pensar Habla perua pepe y sa Y cobe banda y ca tu mi beiba Ajar oje y sa Se coye este ventera y su Y no van añando y upe a mi sin a mi Con ese corazón me más Se añando a neres a la u Y se reinita a mi Música Coeja coerendele, esa cobaja se tiró Bandere saga uuuu Buscárselo que me hague sale, cobaja pujare Y pandaje saire yu Coeja coerendele, esa cobaja se tiró Bandere saga uuuu Buscárselo que me hague sale, cobaja pujare Y pandaje saire yu Con ese botay te mañan de leu Y mañe bebu, pero te salga moca Pañuelo apuiste pesero, baño mi va A mi se yungüera, po no jesa Música Se cuajaro a sapu areinte y coeja uuuu Osepo ayto tuuuu Corapuñaña me amando muy vente jiantes Se quedan en mi beijoruuu Se cuajaro a sapu areinte y coeja uuuu Osepo ayto tuuuu Corapuñaña me amando muy vente jiantes Se quedan en mi beijoruuu Amando muy vente pendejiu a aricunu a guarapea y coseñeuuu Se cuaphoyera ota a mi bebe petaje, ya cocada Es el tras sepiro Música 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 De colas de amor, de colas de vida De las de consuelos, ante lo más es De coja de esquinas, de corazones Y ahora feliz y contento en el Ibeaime De colas estrella, la estrella divina De esa pepa va a ser apemimí De colas encanto millosa divina De esa mujer mía va a ser escobemí De las esperanzas, de las queridas Vamos hoy me aveseja evaná Tanto pa' mo' hay dos días de caberón Y en el mundo entero me descubrirá Mámo y co' y me engañero a viajar Pero su caite en mi barco es más Coganda y bahí de situación Seré reyente en el mandoá Se pago a la ceboa, un colegio O las amorcitos veces saludan De la ceboa, un colegio O las amorcitos veces saludan De la ceboa, un colegio Mámo y colegio Mámo y colegio Mámo y colegio Mámo y colegio Ya tarde en mi mandoá Ese hui con ángala Y a baica tú Ese hui con ángala Y a baica tú Ese hui con ángala Ese hui con ángala Y a baica tú Y a baica tú Ese hui con ángala Y a baica tú Consuelo y alegría Tristeza en este mundo Con unha sayang Con unha y rupiah Con unha y bea hata Con unha y sas y aiko Se anyo anyem gasen Con unha y sas y aiko Se anyo anyem gasen Mami ya eva y fue amor inseparable Los besos que me diste O aun te irá caer Con unha y bea hata Tal vez ya yo perdé O aun te irúpa y te va Ves alma oare O aun te irúpa y te va Ves alma oare Adiós, adiós mi vida, me voy ya de tu lado Con otro fiel amado, después te voy a evaporar Todo ya ha terminado, tal vez sea para siempre Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Aunque en D me gusta jaizar y colorevo y la beta Y no sé por vez primera te incomoda, va a piacer Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Mujer, ya no te quiero, me añado ese nivel Marapico seré ya, coceros hay fuerte y va Eta y te más sufriva, coa tenereje Se topaban toporando un derecha pa' con las eñas Ellos yernos a las viejas se yucatan en el poletín Dere, yo en la barragón de ese buceante de jaisa Porque la oye jaisa, nanea, ñoire, jorange O indere, sabay, cuere, yupira, mosca, mi hombre Vete y cara y bigote, landerera Música Amor, que se acabe tu niega, no llegas, traigo, cuya y cua Amor, que harás el móvil, ama y ponte a la vieja Amor, que harás el móvil, ama y ponte a la vieja Sin amor, apuiba, se lleje, madre, vete Aupere, yo sé muy qué, aputa, sin alegría Da, yo, huy, bien esta vira, ajá, y cuba, me y saite Música Repensada, mi nana vez, más que sea por un momento Remejevo cumplimiento, y sin mí se consola Porque ese hoja y juporá, baja, ey, le pasa el tiempo Aupere y la su sufrimiento, se mantén guaporá Música Pretendé pa' ser ejé, pa' ir pa' coser a su friva Porque según noche y día pensaban de ejé A veces coser a ser, la yujú y se consolaba Más que hoy, mene, la huijaban de querer o peamor Música 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 Por tus labios y tus ojos que me vuelven casi enfermo Música 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 Niña es esa, se canga pa' y te apetan Se mua pili-pirimba, no es esa y van de esa hua Niña preciosa Azucena, trigueñita cabellera Quisiera que tu comprendas, se pora y tu neje Hacébeme, baite, esa dulzura y ternura Se corazón me jazaba, tobe tu cuera, baite Ay, ya tan bebe mamita, a ver eso mía, a cuatebo To' serví como recuerdo, cada vez que eres a Sin de mi oreigua, soy tu hijo pasajero Y que tú ganas con él, una lluvia y te apetan Sape, ante de iguaro, ay, coja, yo estoy a pepe Y ante de yo soy pepe, con suelo se bebe Tera pase de cobe, coisante hoy coherán Durante que haya esa mundo pude a correr Pisa, ante de yo soy pepe, con suelo, ay, ya tan bebe Hacébeme, baite, esa dulzura y ternura Y que tú ganas con él, una lluvia y te apetan Hacébeme, baite, esa dulzura y ternura Coja, pereza, fama, ñe, mi, debe mamá A ver, í, debe encargada, hay potas de mandúá Neve mundera y juja, besó mí, neve y bajaba Tu pase, mente, rogaba, ale, í, cobe, poquamá Música 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 Charles Gerardo y la misma de siempre Música 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 Si Dios quiere y la virgen año que viene a mis cenes Música 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 Va de pasear y ando, al verte ni vim pa' pura Con tu belleza natura, ese corazón de ñopu Y ante a putu, en la sombra de tu hermosura Ay, potante algún día, la suerte se acompaña Ay, yo, mi jaguar, a tu lado, mi amada Con tu perfume cantada, a un pelota se añora Ay, yo, mi jaguar, se ja, embera y juja La buena paciencia, suerte, huiré, ñan de ya y poró Ya y coña, jendú, hey, va, cué, te va, hey, va, cué, amor Ay, yo, mi jaguar, a sandra, kirin, ha, y te ve, porque ya y poró Ahora andale y acá es conseja, es ya, es ya, va Ajá, 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 to'año, pucá, van a ser Aupe, boco, oceja, en mi barcueja, en el consolabo A loco, mera, boco, vaco y paciencia, van a ser Música Coña, guara, coña, ande, yo, ay, jují, pájate y serio El amor sincero, te ñanda, puh, te veo y te oí Te hice botella, güero, jodí, qué coña, ande, presente Te hice mi la gente, amaste y soy coso, el de huiré Música A seguimita, amante, ay, co, ajá, no, la senda de la vez De hueca, tupe, añe, ja, ande, sabé, to' pa' la señora, mí Un mío, jo, ba, cué, seje, güí, ángate, une, y mandú, aro Alma, guarero, boco, ajú, palo, ba, y co, da' y sema, desayuní Música La esperanza en la perda de paisa, emajera, no, oye Música 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 Ay, potales, pensame, pecuara que hoy que juego Andiamos peco en donde les hará y se huir Seja en de la y cuja, no me rinde, guía y me va Seco siempre un peterera, mantere y ajeno Se acabó y no lleó, ya sabán fue alegría A un peba de vida mía, no jesas etere Ay, potales, pensame, pecuara que hoy que juego Ay, potales, pensame, pecuara que hoy que juego Con ere, arroga, tupame, siempre será y cuja, no Se cojata, roje, samba, y catu, y un tena, jaima Con ere, arroga, tupame, siempre será y cuja, no Lo que es la suerte ya me ha acompañado ya vamos a la vida Maba y cojata, 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 ahora, pensame, coja Se semano, ah, acuñe, pero me pepa esa y tepa De verla oye, evapuera, y te de ir, que la lleja Lo que es la suerte se muere un oínte del primer momento Aquellos consejos no es ser, a ver miremos que paz Las flores de sendeño haciado y bebé y bote y bajado Lo que es la suerte se muere un oínte del primer momento Seiko dice que pepe y seiko tajara cae a soñar La felicidad después de la suerte se muere un oínte del primer momento Esa cama y te muere un oínte del primer momento Esa cama y te muere un oínte del primer momento Música La felicidad después de la suerte se muere un oínte del primer momento Esa cama y te muere un oínte del primer momento Esa cama y te muere un oínte del primer momento Música 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 No hay gusto hija Pesamointe, yo me destino Coara púpe Serpe no hay púpe No hay que atuveinte en Miami Ya otro y te mande moñe Senteo pensando en que a tu vez Pero paciencia pesa No hay que atender a caer Se embaracan en el noy E yo llena blanquita De causa ni junita Mara se moter Dejo baico de nombre E de baico de ayu yelta Hace pa siempre blanquita Hay que atender Uyra mi mismo Uy Que amo de roga Cue mime Hace cocero pa mime La que mo hay añando Se que bendigo de yo Le llevo el bejo que me Apague un tetas eme Blanquita Estar evaporando Música 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 A mi angante que se canva Erobia Erobia pa un mire jenduba Hoy mero otro ango uva Se pone un mene moñe E pucaminte a la y supe Hoy cose la jaroba Se embola y juro Ñanga de coba Mombiri un minte que hoy coja Mombiri un minte que hoy coja Música 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 Desejañón de lupa Erobia Oño irumbo Música 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 Dereza laipa se mora y hui Nemo hui abalcui mabe Upea hijo tiempo pendeja y uri Dai porri otro erebalcue Dereza laipa cusero baui Cundero gara yo puyabe Projeto un huevo yo aari Ya pusa y te pero muñe Sendere gente se mando a hui Reimelo hui saro muñe Ando ye o baite cereza hui Y por ahi te bañe a carangüe Oye graba baise hace ata mel Y yo que te va ten de guata Y un gato puybe se corazo mel Oye yo te bañan de hui Para pehueña yo cajo ya apreciada de mi alma Mi canción hasta inspirada Mi canción hasta inspirada Hay por estar en tu mi Y pues te peinamos oír Los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero Ser escogido de mi Como hay un gato puyabe Libar suavemente La dulce miel silvestre Nere merejo te queba Nere teicuriyaseba Es el encanto anhelado El tesoro más preciado Nere gente ya tu pa' Nere gente ya tu pa' La dulce miel la Suavemente ya tu pa' Te hice y te paro, ja, hijo, caras de hueña querida Graciosa ninfa bendita, se te aboita en dereje A lojore y vengase, alabo tu hermosura Tu eres la virgen pura, ay, botaba el mago y vea Puñareco, yuquete, tu eres diosa divina A ti, gloro querida, será hijo un vinte jamuá De año antes se venguará, el encanto más querido Por amor de Dios te pido, será hijo una tagüera Ya no pienso y pedirte que me quieras Porque tienes tanto orgullo corazón Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuánto sufro mi orfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Y es por eso no te importa mi dolor Música Aún vive la pasión que yo sentía De aquel tiempo en que tú fuiste Semae Voy ya lejos de tu hermosura Voy ya lejos de tu hermoso vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdes Llegará hasta tus clares Llegará hasta tus clares mi canción Mi canción que es mensajera de mis penas Que te trae en esta noche mi perdón Uno por uno Amor me gusta la sello que iba Dañando a ese corazón Me dejó vivir Y quebrantoso la llarecola Llegará y jugá La deseaba Ver mi presencia Llegará y jugá Música Se cuaico minte Ney pobe a pico Ay cua beba La y coji beba Ni mora eña Ni mora eña Regen du minato por aje y tende Veja eba La yero ureba Ay po también Tere lluje Paisandereñen pues araytañan de hui a hui Ope na ca hui ya sepe a tamapete Seco y me apete, seco y yo a itener a lo A que apagó, ten de presencia y co te ve A pena intenté coa, co estrofa, a escribi pata Se le sae hui na y ca tu ve y maya pobe Te pe miro, se so corretan en mora y jupe Vamos y me apelan de presencia y co te ve Ya que estáis teima en Orojano Tengo por lo menos y andereñu ve y maya Hace la saño y andareñu ve y maya Es que ayer tal aseiru na mi Ay que a tu inocente hay coa sufrir No hay cupona hui a pe saño mi Se la pensaba otro de yungu y landereñu ve y maya Se la pensaba otro de yungu y landereñu ve y maya Me apelan de presencia y co te ve Me apelan de presencia y co te ve Música 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 Se venguará donde la princesa ti, donceña vengo a pedir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir Por esos rulos 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 que acariciando Por esos rulos que acariciando quiero vivir 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 Por esos rulos que acariciando Por esos rulos que acariciando quiero vivir 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 Por esos rulos que acariciando Por eso acariciando quiero vivir Por esos rulos que 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 acariciando quiero vivir Por eso acariciando quiero vivir Por esos rulos que 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 acariciando quiero vivir Por eso acariciando quiero vivir Por esos rulos que acariciando quiero vivir Por esos rulos que acariciando quiero vivir Por eso 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 acariciando yo Por eso acariciando quiero vivir Por eso acariciando Por eso acariciando quiero vivir Por eso acariciando yo 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 Por eso acariciando yo